La vida comienza y finaliza en nuestras células. Por eso es importante mantener una excelente salud celular. Ahora, a través del agua, se puede incrementar la oxigenación celular y ofrecer una respuesta rápida a sus condiciones de salud y de inflamación. Luz Nereida Vélez nos dice más. Es el inicio de la vida. La oxigenación es un proceso vital para nuestro cuerpo, que puede ser afectado por factores internos y externos, como el agua y el oxígeno. La oxigenación ayuda a la bioquímica del cuerpo a producir la energía que tiene que producir. Pero si bien es importante el oxígeno, también es importante que estén los demás elementos para el manejo de las reacciones con oxígeno. La gran mayoría de las condiciones crónicas degenerativas no hay suficiente oxígeno. En cáncer, por ejemplo, que es una enfermedad que nosotros no especializamos, pues en cáncer hay un problema de oxígeno tremendo. Nosotros pensamos que el oxígeno puede tener hasta un rol importante en revertir la célula maligna a una célula normal de nuevo. Esa es la importancia del oxígeno, una importancia tremenda. Ahora existe un producto que ha sido puesto en práctica en pacientes con cáncer en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y que ayuda a nutrir la célula a través del agua. Se llama Evolve. Trae la posibilidad de aumentar oxígeno a nivel de la sangre de las personas. Esto tiene una repercusión enorme no solamente en cáncer, en atletas, en estudiantes, en toda persona que quiera aumentar su energía, su recuperación. Esta agua contiene un ingrediente activo, el arcae, que ayuda contra el deterioro de la célula y el desarrollo de enfermedades e inflamaciones. Este producto es un extracto de alfalfa orgánica, la proteína whey y enzimas digestivas y tiene la capacidad de aumentar oxigenación, que es una cosa indolta, y lo hace de una forma que es bien fácil de tomar, que es en el agua. Lo importante de este producto es que utiliza el medio acuoso para poder también llevar nutrientes y minerales. Todas las reacciones bioquímicas ocurren en un medio acuoso, tenemos que acordarnos de eso. Y si queremos ayudarnos a recuperarnos, tenemos que tener los nutrientes necesarios, un medio acuoso que llegue a las células. Y eso es lo importante, nosotros pensamos, de este tipo de producto. Le provee al cuerpo la oportunidad de funcionar como tiene que funcionar. Para más información puede llamar al 1-877-268-9312 o al 787-702-4577. Gracias. 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 Gracias.